Vamos a empezar a grabar la clase. La clase del día de hoy, chiquillos, va a comenzar con la revisión de la actividad que dejamos por LIRMI. Muy pocos contestaron, muy poquitos contestaron la actividad. Recuerden que tiene fecha límite el LIRMI, por lo tanto no les permite después contestar la tarea. Así que tengan ojo con eso, con el tema de la plataforma. Chiquillos, nosotros habíamos dejado una tarea y esa tarea consistía en este tipo de preguntas. ¿Logran ver lo que yo les estoy proyectando, que son cuatro preguntas? Díganme sí o no, por favor. Ya. Ya te quedo, estas preguntas eran unas preguntas de investigación. Entonces les digo, muy poquitas, tienen que haber sido ocho, yo creo, diez personas. Si mal no lo recuerdo, que las contestaron. El resto quedó pendiente. Y la gracia era que lograran investigar qué pasaba con estos conceptos asociados a circuitos. Eso es lo que estamos haciendo al final. Vamos a llegar a armar y hacer un circuito. ¿Qué conocen ustedes, independiente de que hayan o no hayan hecho la tarea? ¿Qué conocen? ¿Qué les suena que podría ser una descarga eléctrica? ¿Cómo pasa? ¿Qué sucede en el cuerpo de la persona? ¿O por qué ocurre una descarga eléctrica? ¿Qué dirían ustedes? Sí, no pasa por esto. ¿Les suena? ¿Les ha dado esta sensación de que uno va a tomar, no sé, o se baja del colectivo, o se baja del auto? Es como que la electricidad como que viaja hacia un cuerpo. Sí, no sé si les ha dado esta sensación de cuando uno va a tomar la puerta del auto y de repente te da esta cosa como de descarga eléctrica. Sí. O sea, no es comparable cuando te da esa corriente en el auto a cuando te puede dar una descarga en la casa. O sea, es completamente diferente por la cantidad de voltaje que hay, pero sí tiene que ver con este paso de la corriente por el cuerpo eléctrico. O sea, por el cuerpo. Esta corriente eléctrica pasa por el cuerpo. Si el voltaje es mucho, como el de una casa, te van a electrocutar. Profe, ¿es verdad eso de que si te da una descarga eléctrica tan fuerte de que te puede como salir empujando hacia atrás? Sí, lo que pasa es que el voltaje es mucho. Imagínate que a veces te da, no sé, por la corriente eléctrica en un control remoto, en un auto a pilas que usan, no sé, por una batería de 2 volts a veces. Imagínate 220 volts en tu cuerpo. Entonces igual es considerable la diferencia, por eso logran hacer estas cosas. Ya, pero tiene que ver con eso. O sea, eso es una descarga cuando pasa la corriente eléctrica por el cuerpo, ¿ya? ¿Saben ustedes qué importancia tiene la conexión a tierra en un circuito? ¿Por qué todas las casas tienen conexiones a tierra? ¿Qué función? ¿Más controlable? ¿A qué te refieres con más controlable? De que si hay como un corte de circuito, ¿tiene para dónde irse? Sí, esa es la función. De hecho, la conexión a tierra, la gracia es que si existe una descarga o un sobrevoltaje, o existe quizá la opción de que haya una descarga eléctrica, que toda esa descarga llega a tierra, ¿ya? Que no pasa por la casa y evitar al final incendios, daños estructurales, daños en los tendidos eléctricos, es eso. ¿Ya? La gracia de la tierra es que absorbe toda la descarga eléctrica, por lo tanto, es un tema más de protección en las casas. ¿Saben qué tipo de corriente se usa? En la clase pasada habíamos visto que habían dos tipos de corriente, las alternas y las continuas. ¿Cuáles se usan en las casas? La alterna. Ah, no, las continuas, las continuas. No, es la alterna. Chiquillos, ¿me escuchan bien? Sí. Ya. Sí, el que allí tengo una persona que no me escucha bien. Ya, chiquillos, es la alterna la que se utiliza en las casas porque tiene la capacidad de que se transforme con mayor facilidad. Es más fácil que se vaya transformando, como va cambiando de sentido continuamente. Puede ser más fácil que se utilice, no tienes el link. Chiquillos, ¿alguien le puede mandar el link al Elmo Porfis para que se conecte a clases? Enviar el ID y la contraseña por el grupo WhatsApp. Ah, ya. Esos, chiquillos, es el mismo siempre. Yo igual se los voy a colocar cada vez que tengamos clases, pero siempre va a ser el mismo. Así que basta con que lo tengan una vez. Ya, chiquillos, ¿qué función cumpliría una batería o una pila en un circuito eléctrico? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es la gracia de esto? Que el circuito eléctrico funcione. Sí, es simplemente eso. De hecho, hay baterías que son mejores, otras que duran más, unas que duran menos, pero al final la batería o la pila cumple esta, es como que carga el circuito eléctrico, ya, es como lo que necesitas, la energía para que funcione al final este circuito eléctrico. Esa es la gracia. Dime. Tengo una pregunta. Dígame. ¿Cómo se descubrió todo eso de los electrones, protones, todo eso? Porque ni siquiera con un microscopio se puede saber. Mira, se supone que se empezó hace mucho tiempo atrás y empezaron a hacer experimentos como más tangibles y a trabajar con paños de seda y con lata, como con vidrios, y empezaron a ver que quedaban cargados, que se atraían o que se repelían. Y ahí empezaron a darle sentido a los electrones y a los protones, pero no es que se puedan ver microscópicamente como tú dices, pero sí era como más tangible el experimento, como más manual. Así que ya vamos a comenzar hoy día a trabajar con la clase de hoy. Y la clase de hoy es que queremos ver la ley de Ohm. No sé si les suena esta ley. La ley de Ohm. Que tiene relación con las variables que trabajamos antes. Vamos a mezclar hoy día la resistencia, el voltaje y la intensidad. Pero para poder mezclar estas tres cositas necesitamos que se acuerden que era la resistencia, que era la intensidad y que era el voltaje. ¿Se acuerdan lo que era la intensidad de corriente? La intensidad de corriente es la carga eléctrica que circula a través de un conductor. ¿Qué es lo que era el voltaje? ¿Se acuerdan? La potencia que tiene la electricidad. ¿A qué te refieres con la potencia que tiene la electricidad? Los voltios. ¿Sí? ¿Sí? Chiquillos, el voltaje es la cantidad de energía. Yo le coloco a un circuito para que funcione. ¿Ya? La cantidad de energía para que se muevan los electrones de un punto a otro. Hacer lo que se conoce como voltaje. ¿Y la resistencia eléctrica qué era? ¿Cuánto puede durar esa energía en un tiempo? No. No, es como la fuerza que opone a la acción de otra fuerza. ¿No? No, chiquillos, la resistencia eléctrica es la oposición en que ponen en ciertos materiales a que los electrones pasen libremente. Entonces, mientras mayor sea la resistencia, más va a costar que pasen los electrones a través de ese conductor. Profe, ¿esa era la ranura? ¿Esa cosa? Sí, esa que tenía como un símbolo así como de... pareció como a una herradura. Sí, eso es. Entonces, eso era el tema de la resistencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a mezclar estas tres cositas en una ecuación. Esta ecuación se llama ley de Ohm y trata de mezclar estas tres cosas. ¿Por qué se llama ley de Ohm? Porque en física, ustedes han dado cuenta, y en ciencias en general, que acá los científicos son como súper egocéntricos, entonces todas las leyes llevan sus nombres. ¿Ya? Pero esta ley de Ohm fue Ohm quien, bajo ciertos experimentos, descubrió que existía una relación entre la resistencia, el voltaje y la intensidad. Ya esta relación la llamó ley de Ohm. ¿Qué es lo que hizo él? Y es lo que vamos a hacer de ahí en un ratito más. Él trató de graficar el voltaje versus la intensidad. Él graficó este voltaje y esta intensidad y se dio cuenta que independiente de que los valores de voltaje se modificaran o que se modificara también la intensidad corriente que había en este circuito, la resistencia iba a tener el mismo valor. Entonces eso es lo que trata de relacionar esta ley. Independiente de que el voltaje aumente, independiente de que la intensidad de corriente se modifique, la resistencia que tenga un circuito, o la resistencia que tenga un conductor, va a ser la misma siempre. ¿Ya? Por lo tanto, acá, esta ecuación que está acá, que se les voy a marcar, es fundamental dentro de esta que está acá. Entonces, esta, la resistencia, que es la R, va a ser igual al voltaje sobre la intensidad. Entonces yo puedo modificar el voltaje. Puedo modificar la intensidad de corriente, pero la resistencia del conductor va a ser la misma siempre. ¿Cómo lo podemos ver esto? ¿Vieron en matemática el concepto de pendiente? ¿Estás guardando? ¿O no han trabajado con la pendiente? No. ¿No? Pero lo vamos a explicar ahí. Ya, lo vamos a explicar así que no se compliquen, lo vamos a ver. Ya, así que... Ya, chicos. ¿Qué vamos a hacer entonces? Yo este PPT, se los voy a subir de ahí al IRMI, así que si quieren, comenzamos a desarrollar los ejercicios, después lo van a tener de todas maneras. O le toman una foto a la pantalla, como le sea más sencillo. Ya, chiquillos, la resistencia era esta herradura, que es el símbolo con el que lo medimos, que se llama Ohm. El voltaje, recuerden, que es la diferencia de potencial eléctrico. Ya, o la diferencia de potencial. ¿En qué se mide el voltaje? Se mide en volts. Y la I es la intensidad de corriente. Esa intensidad de corriente se mide en amperes. Recuerden que, como bien lo dijeron, eran la cantidad de electrones que circulaban a través de un conductor en una cierta cantidad de tiempo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un ejercicio, que tenemos que graficar unas cositas, y tenemos que sacar el valor de la resistencia. No sé si tienen ahí algo, lo copiaron, le sacaron fotos para poder avanzar. ¿Me avisan? ¿Cambio nomás? ¿Están me dicen sí o no? Sí. Ya. Sí. Este, chiquillos, miren, ¿qué tengo yo? Dice que en un laboratorio, ya un conductor eléctrico, fue sometido a diferentes voltajes, y se obtuvo la siguiente tabla de valores. Entonces tenemos diferentes voltajes, y tenemos diferentes valores de intensidad de corriente. ¿Qué queremos hacer? Queremos primero graficar los datos de la tabla. ¿Cómo lo vamos a graficar? En el eje X, vamos a colocar la intensidad de corriente, y en el voltaje, lo vamos a colocar en el eje Y. ¿Ya? Traten de hacerlo, y díganme, ¿qué pasa? ¿Cómo les queda esto graficado? ¿Les queda una línea? ¿Les queda una curva? ¿Traten ahí de hacerlo? Y lo revisamos, entonces. Profe, ¿pero cuál hacemos? ¿La 5 partida en 0,2? ¿La 10 partida en 0,4? ¿Cuál? No, pues la gracia es que, mira, algo así. No me voy a quedar muy derecho, pero algo así. Entonces vamos a graficar. ¿Qué dijimos entonces? Ustedes lo dibujan más derecho en su cuaderno. ¿Cierto? Dijimos que en el eje X, que está acá, ahí vamos a colocar los valores de intensidad. Entonces aquí van a ir los valores de intensidad, y acá van a ir los valores de voltaje. Entonces ustedes dicen, no sé, pues 0,2, 0,4, 0,6, 0,8. Aquí tengo. Y acá colocan lo otro, que sería 5, 10, 15 y 20. Ya, entonces esto lo grafican. Ustedes lo hacen mejor, les va a quedar más bonito que el mío. Algo así, ¿cierto? Y después yo tiro ahí la línea que une estos puntos. Supongan que esta es una línea recta, ya que mi pulso no está muy bueno hasta ahora. ¿Ya? Con esa línea recta, yo puedo sacar los valores de la pendiente. ¿Se acuerdan cómo se sacaba un valor de pendiente? ¿Se acuerdan qué se hacía en matemática para obtener la pendiente? ¿Se acuerdan o no? Yo al menos no. ¿No? ¿Lo revisamos entonces? No se preocupen. Si no lo vieron, lo revisamos. Chiquillos, la pendiente, cuando yo tengo en un gráfico una línea recta y la pendiente siempre me va a dar el mismo valor. Esta pendiente se puede sacar en función a dos puntos diferentes. La gracia es que yo puedo tomar diferentes mezclas de puntos de esta línea recta que yo les traté de dibujar y el resultado va a ser siempre el mismo. ¿Ya? Entonces cuando yo saco una pendiente, voy a cambiar el color. Voy a cambiar el color del lápiz para que lo logre visualizar. Voy a colocar ahí verde. Entonces yo digo ya. Voy a sacar la pendiente con este valor. Con ese. Con este. Ya. Y el 20 está acompañado del 0,8 y el 10 está acompañado de 0,4. Entonces cuando ustedes sacan una pendiente de forma matemática, la pendiente es esta ecuación. A lo mejor la vieron y quizás no se acuerdan muy bien. La pendiente siempre se simboliza con una letra M. Sería I2 menos I1 X2 menos X1 En los valores del eje Y nosotros tenemos el voltaje, ¿cierto? Y en el eje X tenemos el valor de las instancias. Entonces miren, vamos a sacar la pendiente verde porque después vamos a hacer otra para que se den cuenta que da el mismo valor. El I2 es el que está más arriba del gráfico que en este caso sería 20. menos el I1 que para nosotros es 10. El 20 iba acompañado del 0,8 y el 10 iba acompañado del 0,4. ¿Cierto? Si ustedes sacan esto les queda arriba 10 y abajo les queda 0,4. ¿Cuánto les da este resultado? ¿Alguien lo pudo sacar? ¿Cuánto les da? Profe, no me acuerdo cómo se hacía eso. ¿Está la división? ¿No te acuerdas? Se divide 10 ¿Se divide? 10 dividió 0,4. Ah, ya. ¿Cuánto es eso? 25. 25. Ya. Por lo tanto ¿qué me dice esto? Con los valores que yo elegí recuerden que la pendiente de este gráfico para nosotros va a ser el valor de las resistencias que estamos haciendo a la 2 entonces esto sería 25O. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a cambiar el color del lápiz voy a colocar aquí morado y vamos a volver a sacar las resistencias y vamos a tomar los otros dos puntos que no pescamos. Vamos a tomar el 15 en este caso ¿Ya? Vamos a tomar el 15 y el 5 recuerden que el 15 es acompañado del 0,6 y el 5 del 0,2000 le vamos a hacer aquí abajito al costado izquierdo de la pantalla. Seguimos en la misma ecuación sería 15 menos 5 de abajo 0,6 menos 0,2 llegamos a lo mismo ¿no? Entonces sería 10 arriba y 0,4 abajo. Vamos a llegar al mismo resultado de resistencia ¿no? Sí. Eso es lo que quiere decir ¡Uy, qué raro! ¿Por qué? Qué raro que llegue al mismo resultado y los números sean distintos. De hecho, si ustedes dividen estas cositas van a llegar igual lo mismo. 10 dividido 0,4 llegan a 25 también. Esa es la gracia de esta ley de OV. Que independiente que yo tome puntos diferentes yo con la misma resistencia. Por eso les decía yo uno puede modificar el voltaje al que está sometido el conductor puede modificar la intensidad corriente pero no modifica la resistencia. Esa posición que tienen los materiales entonces que circulan los electrones va a ser la misma siempre. ¿Se entiende? Incluso ustedes podrían seguir esta misma lógica y aumentar porque aumenta 0,2 veces la intensidad entonces podrían aumentar la intensidad podrían aumentar el voltaje y seguir sacando la pendiente que es la resistencia y deberían llegar sí o sí al mismo resultado. ¿Se entiende? ¿Le tomaron una fotito ahí a la pantalla? ¿Ustedes hacen el gráfico más lindo en su cuaderno? Chiquillos los que ingresaron más tarde recuerden en el chat que digan su nombre por el tema de la lista. ¿Avanzo chiquillos? ¿Le sacaron ahí fotito a la pantalla? Sí. Ya. Vamos a hacer ahora otras cositas. Vamos a calcular igual es funcional a la ley de O. Vamos a calcular primero la corriente que circula por un alambre y qué cantidad de carga fluye. Entonces dice que un cable tiene una resistencia de 11 Ohm. Ya. Si en esta resistencia hay un voltaje de 220 me preguntan ¿cuál es la corriente del alambre y qué cantidad de carga fluye en ese tiempo en un segundo? Yo les voy a dar unos dos minutitos y de ahí lo revisamos igual que el lancé ¿qué significa A? No, es la pregunta nomás. Se me pasó esa letra. Sí. La pregunta es calcular la corriente eléctrica y saber qué cantidad de carga pasa en un segundo. Gracias. ¿Cuánto les da? ¿O aún no la hace? Es que no entiende que como 11 dividido en 220, es que no lo entiendo. ¿Cómo hago que la resistencia se calcule con el bolso? Ya mira, ahora lo mezclamos. Acuérdate que lo que mezcla, ¿qué ley mezcla la resistencia, el bolso y la intensidad? La ley de Ohm. Entonces la ley de Ohm decía lo siguiente. Ya vamos a anotar acá, vamos a partir la pantalla en 2 para hacer la 4 y la 3. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos la resistencia que vale 11 y tenemos el voltaje que vale 2. Y me preguntan por la intensidad de corriente. ¿Ya? El que mezcla estas tres cositas es la ley de Ohm que dice que la resistencia va a ser igual al voltaje sobre la intensidad. Entonces, lo que a mí me piden es lo que está aquí abajo. Voy a marcar de celeste. ¿Cómo despejamos la intensidad de esta ecuación? ¿Cómo quedaría despejada? ¿Cómo despejaría de ahí la intensidad, chiquillo? Pasa multiplicando, queda dividiendo, queda igual. ¿Cómo quedaría? ¿Cómo quedaría? ¿Qué dicen ustedes? Dividiendo. ¿Qué pasa dividiendo? La resistencia por los voltios. ¿La resistencia? Por los voltios. Sí. Entonces quedaría algo así, ¿o no? La intensidad va a ser igual a voltaje, y lo dividimos de la resistencia, ¿no? Ahí se pasa hacia allá, y este baja. Entonces, ¿qué voltaje tenemos? Un voltaje de 220 volts. La resistencia, en este caso, era 11. No es necesaria la unidad de medida, chiquillo, solo en el ejercicio, solo en el desarrollo, o sea, en el resultado. Y, entonces, la I me daría 220 sobre 11. ¿Cuánto me da esa división? 20. 20. Entonces, la intensidad de corriente que circula por este conductor, son 20 amperes. ¿Se entiende? Entonces, si yo aumento al final, ¿qué pasaría si yo aumento la resistencia? ¿Va a ser menor? O sea, si aumento la resistencia, ¿va a ser menor? ¿O va a ser mayor la cantidad de amperes que pase? Mayor. Si la resistencia no hubiese sido 11, hubiese sido 100. Es menor. A mayor resistencia, en este caso, considerando el mismo voltaje, va a ser menor la intensidad de corriente. Recuerden que la resistencia es la oposición que ponen en ciertos materiales a que circulan libremente los electrones. Por lo tanto, si mayor es este valor, menor cantidad de corriente va a pasar por él. ¿Ya? Esa es la intensidad de corriente que pasa por él. Esa es la letra A, o la primera parte de la pregunta. Entonces me dicen, ¿qué cantidad de carga pasa por el conductor en un segundo? ¿Se acuerdan cómo podíamos calcular la cantidad de carga? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Miren, la vamos a hacer después. Me van a quedar 10 minutitos de la clase para que alcancemos avances. No, no se acuerdan. Las chiquillas dicen, miren, lo primero que nosotros vimos fue la intensidad de corriente en la clase pasada. Dijimos que la intensidad de corriente era la cantidad de carga, ya, la cantidad de carga que pasaba por un conductor en un cierto tiempo. Entonces, ¿qué carga pasa en un cierto tiempo? Entonces yo quiero saber qué cantidad de carga pasa ahora por este conductor, pero en un segundo. Entonces digo ya. Si yo de acá despejo Q, que es lo que yo quiero saber, la cantidad de carga va a ser la intensidad por el tiempo. Entonces, ¿qué intensidad tenemos? La que calculamos acá, que era 20. ¿Ya? ¿En cuánto tiempo queremos saber qué cantidad de carga pasa? En un segundo. Entonces, 20 por uno. Por lo tanto, la cantidad de carga que pasa a través de este conductor son 20 coulomb, que es la unidad de medida de la carga eléctrica. ¿Se entiende esto ahí? Si hubiese sido 2 segundos, son 40. Si hubiese sido 6 segundos, 6 por 2, 12, serían 120 coulomb. O sea, mayor cantidad de tiempo, mayor cantidad de carga también va a pasar. ¿Se entiende? Yo sí. No, pero que no lo entendí. ¿Qué parte no entendiste? Lo de si son 2, son más, algo así. Lo que pasa es que acá, en esta parte era como más sencillo porque me preguntaban por la cantidad de carga en un segundo. Entonces, yo les podría haber preguntado qué carga pasa en este conductor cuando el tiempo son, no sé, 5 segundos. Entonces, ah, si la carga es 5 segundos, ¿qué carga pasa? Yo digo ya. La intensidad de corriente va a ser la misma siempre. Pero, quiero saber qué cantidad de carga pasa en 5 segundos. Entonces, aquí van a ser 100 coulomb. ¿Qué quiere decir? Que a mayor tiempo pase, si avanza el tiempo, mayor va a ser la cantidad de carga que pasa por este conductor. No sé si se entiende. Al principio hay una sola persona, entonces después, a los 5 segundos llegaron más personas, entonces va a ser mayor cantidad la que pase por ese lugar. Ah, ya caché. ¿Ya? Ya, chiquillos, ahí estaríamos con la pregunta número 3. Veamos la pregunta número 4. Traten de leerla, a ver si la logran, ahí como, traducir. Un minutito, dos minutitos. Yo tengo, voy en el minuto 32 de la clase. En el minuto 34 de la clase lo vemos. Y lo revisamos en conjunto. ¿Ya? ¿Puedo, o sea, se puede responder? Sí, pues, obvio. Obvio, obvio, obvio. Yo creo que si la resistencia eléctrica aumenta, el doble, la corriente también tiene que aumentar el doble. Si tienen que aumentar el... Eh, no, disminuye. Porque la resistencia no era lo contrario a la carga que pasaba. Ya, miren. ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Yo creo que dice que disminuye. Ya tenemos los dos casos. Como 50 y 50% de probabilidad lo vamos a hacer. ¿Ya? Y vamos a volver a cambiar el lápiz para que no se pierda nadie en el desarrollo. Lo vamos a hacer de verde aquí abajito, al costado derecho de la pantalla. Entonces, aquí es la ley de Ohm relacionada a estas tres variables. Resistencia, voltaje e intensidad. Entonces, me dice acá. Se mantiene constante el voltaje. B va a ser el mismo a través de un circuito. Y este valor de resistencia va a aumentar dos veces. ¿Qué pasó con la corriente? Entonces, yo sé que la corriente eléctrica, que ya lo habíamos hecho en la parte izquierda de la pantalla, la intensidad de corriente se puede sacar como voltaje sobre resistencia. Entonces, me dicen. ¿Qué pasa con este valor? Si este valor de acá aumenta al doble. ¿Qué va a pasar entonces con la intensidad de corriente si la resistencia aumenta al doble? ¿Qué pasó con este valor? Si yo aquí lo tenía B, divido R y acá lo tengo B, pero lo divido por dos veces R. ¿Aumenta, disminuye? ¿Disminuye o no? ¿Disminuye? Entonces, ¿qué podríamos decir? ¿Qué relación hay entonces entre la intensidad de corriente y la resistencia? ¿Son variables que son directamente proporcionales? ¿Que las dos aumentan o las dos disminuyen o son inversamente proporcionales? Inversamente. Son inversamente proporcionales. Entonces, a mayor resistencia eléctrica, menor intensidad de corriente voy a detener. ¿Se entiende? Sí. Yo sí. Sí. La chiquilla y esa era lo relacionado con la ley de Ohm. Me quedan ahí cinco minutitos. Voy a tratar de que veamos la otra diapo. Lo vamos a retomar después en la otra clase. ¿Qué vamos a comenzar a ver ahora? Vamos a comenzar a ver los elementos que conforman un circuito eléctrico. ¿Qué elementos conforman un circuito eléctrico de los que ustedes conocen? ¿Qué es lo que es un circuito eléctrico? Un circuito es una asociación de ciertos elementos, unidos generalmente por un conductor, que permiten que circule fácilmente la corriente eléctrica. ¿Qué circuitos uno puede ver, así como comunes en las casas? Además de los circuitos que nos permiten tener enchufado el computador, el refrigerador y esas cosas. Los que están como en el aire, conectado desde como el techo, desde la antena hasta el poste. Sí, o también estas luces de Navidad a fin de año, estos también son circuitos eléctricos. Y después vamos a ver ahí que el porqué de las luces de Navidad cuando se quema una, el resto no funciona. Pero eso ya lo vamos a ver en unas clases más adelante. Ya, pero eso es un circuito eléctrico. Se forman, se conforman o se unen ciertos elementos y permiten que circule la corriente eléctrica por él. Esta corriente eléctrica, ya, esta energía eléctrica va a ser transformada en otro tipo de energía. En energía calórica puede ser, en energía sonora, si lo que yo quiero hacer es que suene el parlante que estoy escuchando música. Ya, en energía lumínica, si lo único que yo logro o quiero lograr es que se prenda una ampolleta. Eso lo vamos a ir viendo durante el día. ¿Ya? ¿Qué elementos? Además del que aparece acá, una pila o una batería, un foco, un interruptor, tiene un circuito eléctrico. ¿Qué otros elementos ustedes conocen que tiene un circuito eléctrico? O que podría tener. Cuando alguien pone un disco en una de esos lugares donde el disco empieza a girar y empieza a salir lo que sea la película o el juego o la música. Sí, también tiene que ver con, cierto, eso se llama como consumidores, así como, ¿qué coloco yo para que consumo transforme esta energía eléctrica? ¿Ya? Vamos a ver ahí, vamos a alcanzar a ver esto. Entonces tenemos ciertas partes. Tenemos la pila o la batería, que tienen que afinar lo que nos entrega la fuente de voltaje, que es lo que nos logra o nos alimenta este circuito eléctrico. A la izquierda de ustedes está la pila o una imagen de la pila. Y a la derecha está la forma en cómo se simboliza esta pila. Y después tenemos los conductores o los cables. Recuerden que el conductor o el cable es un buen, uno de alambre o uno de cobre, es un buen conductor de la electricidad. Por eso, uno de los elementos fundamentales que debemos tener en un circuito es esto. Las pilas que nos alimentan y los cables que nos permiten que circule libremente la corriente por él. Chiquillos, en función del tiempo vamos a quedar hasta acá. Yo voy a dejar de compartir mi pantalla. Yo voy a dejar de compartir mi pantalla.